Esta canción que les canto, me trae tantos recuerdos, que nunca, pero nunca, yo me olvidaré. Esto es el archivo de Guaracha. Sufriré toda mi vida, al no poderte encontrar, que buscó por todas partes, cuando te fuiste de mí. Como quisiera volar, para poderte atrapar, en los más altos del cielo, mis ojos podrán mirar. Dios no me quiso morir, al ver que tú ya no estabas. Mi corazón destrozado, vive sufriendo por ti. Mi corazón destrozado, vive sufriendo por ti. Me comentaron que el sábado te casas, y te estás triste porque no sos feliz. Él te promete lujos y placer, un mundo nuevo, prendido a tus pies. Yo soy un pobre, que no tengo nada, que puedo darte, mujer, si no es pobreza. Él tiene todo, lo que no puedo darte, a tu es mi vida, que tengas mucha suerte. Y cuando el sábado llegues a la iglesia, yo estaré solo llorando a mi dolor. Por ser tan pobre, no te tengo a mi lado, ay, qué castigo, me has dado el señor. Si yo la quiero, ella también me quiere, porque permites que me separe de ella. No te señor, que ella está llorando, porque me ve llorando a mi también. Soy un hombre que va, como un fiel de mi niño, desafiero de amor. Yo llevo la alegría conmigo, yo quisiera llevar. Hoy me canto a los niños, y es por eso que voy, cantando, por el camino. Yo voy llevando conmigo, a todos aquellos niños, toda la felicidad. Más alegría y cariño, quisiera que reine para siempre en su hogar. Te quiero cantarte con gran cariño, madrecita, madrecita, la niebla del tiempo ya cubrió tu sien. Pero para mí tú eres muy bonita, eres tú la luz que alumbra mi casita, y por eso, madrecita, yo le rezaré adiós. A mi Dios siempre le pediré, por mamá, que viva siempre así, junto a mí, junto a mí. Cántalo así, y yo seré feliz. Esto es el último de Guaracha del Pro. Vengo hasta la tierra del sol, soy santiagueño como la chacarera. Traigo alegría en este sol, para que bailes toda la noche entera. Quiero cantarle para ustedes, amigos míos, de esta bendita tierra. Quiero llegar con esta canción, a los hogares de mi pueblo. Para alegrar las penas, quiero pedirle por ti, mi Dios. Siempre la paz para mi pueblo, yo quiero ser el señor del amor. Fui por el caminito, hacia el caminito, nuestro amado. Quiero recordar las horas, que yo contigo, mujer, pasaba. Quiero olvidar los besos, que tú me dabas, que tú me dabas. Siento ya por mí feliz, porque te amaba, porque me amabas. Quiero recordar, la noche que nos amamos los dos, con otra pasión, gozando de mi ternura y amor. Quiero recordar, la noche que nos amamos los dos, con otra pasión. Ella me decía que me querían, ella me decía que me adoraban. Eran como felices, hasta que un buen día, me dejó una carta y se fue, nunca más la vi. Yo, yo no sé por qué, por qué se fue, yo no sé muy bien qué le pasó, porque me abandonó. Sí, si nosotros dos ayer nomás parecemos ser tal para cual, que ya no está. Ya me voy a mi Santiago, señor, a bailar en el pueblo de mi amor. Soy feliz, muy feliz, porque hoy vuelvo donde nací. Cantaré, cantaré en la fiesta de San Gil, cantaré con la guachada y mailín. Y también cantaré, con San Esteban como un crestín. Y también cantaré, con San Esteban como un crestín. Canto, bailo, con la chacarera en mi vagón. Cuando vuelvo yo, canto, bailo, junto a mis amigos. Ay, qué lindo, santiagueño soy. Y que llorando a mi madre yo al partir, sobre mi vieja lo que tiene que sufrir. Pero el destino me lleva lejos de ti, porque la patria necesita ya de mí. Un soldadito como tanto yo seré, para llenarla de alegría a mi mamá. Cuando yo vuelva con la ropa, mi vida, voy a abrazarte lleno de felicidad. Cuando yo vuelva con la ropa, mi vida, voy a abrazarte lleno de felicidad. Te pido que no llores más, porque a tu lado volveré. Y de que un niño en tus brazos ya estaré. Te pido que no llores más, porque a tu lado volveré. Igual que un niño entre tus brazos ya estaré. No la puedo olvidar, a mi dulce paisanita. Cuando me acuerdo de ella, lloro, lloro de tristezas. Al saber que está muy lejos, y no la puedo besar. Siento sola de mi alma, que de penas se desangra, al saber que ya no estás. Siento sola de mi alma, que de penas se desangra, al saber que ya no estás. Mi paisanita, tú soy bonita, como te extraña mi corazón. Volví a mi lado, de aquí te espero. Mi paisanita, como te quiero. 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 Vamos, vamos chicos Esta es la música de la furia santiagueña El saludo para la señora de vestido floreado Que lo está bailando acá Para la señora María Galván Ahí está El saludo para el amigo Chunca Que anda por ahí, ahí está Y para Sergio Maraí La gente de Sonido Láser Para el Chelo Delgado Para el amigo Ariel Para Ricardo Brandán también Y también el saludo para la gente de Capital Tucumán Para las familias frías Y para las familias árate Ahí estamos, ¿cómo lo baila? Vamos Bajo Alegre Pronto se viene ya El lanzamiento Del primer compact De furia santiagueña A prepararse todos Esta es la música que hacen los muchachos Esto es para ustedes Así, a sentirlo, vamos Ahí está Ahí está ¿Cómo suena? ¿Sí, sabés? Ahí estamos Aguante Bajo Alegre Esta noche alegre Acá con la gente Por supuesto Van a toda la gente Y lo va a dar también Así suena la furia Aguante Álvaro En Timbales Vamos Álvaro Ahí estamos Increíble, impresionante El ritmo de la furia santiagueña Esto es el ritmo de Guaracha Retro